En soledad Etla se originó nuestra querida muerteada, pero la gente nunca imaginó que sería la fiesta más imitada, el lujoso barrio de en medio, en esta hermosa tierra nació, ostenta el mejor promedio, desde el momento en que apareció a toda la raza muertera, llegamos al borotar, ya está llena la hielera, el mezcal no puede faltar, hoy con los reyes de Antequera, y con la calidad siempre por delante, esta no es una banda cualquiera, su música es elegante, con un popurrí lujoso, bailaremos hasta la madrugada, reciban un saludo cariñoso, de lujo de las muerteadas. ¡Que retumbe, que retumbe Mario! Para los mozos de soledad Etla, y en el barrio de en medio. ¡Sapateyere, zapateyere! ¡Sapateyere, zapateyere! ¡Sapateyere, zapate! ¡Sapateyere, zapate! ¡Sapateyere, zapate!